Es un insecto de tamaño mediano con un tórax largo y unas antenas delgadas. Tiene dos grandes ojos compuestos y tres ojos sencillos pequeños entre ellos. La cabeza puede girar hasta 180 grados. Son animales solitarios, excepto en la época de reproducción, cuando macho y hembra se buscan para aparearse. Las hembras son mayores que los machos. En raras ocasiones, durante y tras el apareamiento, la hembra se come al macho, explica la Wikipedia. Hablamos de la mantis, insecto que da título de la serie francesa de TF1 que ofrece Netflix con una hierática Carole Bouquet, la dulce Carole Bouquet, reconvertida ahora en una justiciera asesina en serie. Han pasado 25 años desde que la protagonista de la mantis reconoció ante la policía sus ocho asesinatos, y ha surgido un imitador que revive paso a paso sus desmanes. El comisario jefe recaba su ayuda. Nadie conoce mejor que ella los entresijos de la mente del psicópata. Pone una condición. Que el hijo que abandonó con su abuelo hace un cuarto de siglo, y que ahora es inspector de policía, sea su único interlocutor. Que los franceses sienten una especial debilidad por las novelas negras lo testificó hace neca más André Breton. Que esa debilidad trascendió de lo textual a lo audiovisual lo atestigua la mantis, entre otras. Con un añadido, la serie muestra un repertorio tan amplio de complejos personales y psicologías atormentadas que podría ser el paraíso de los freudianos. Los expertos hablan de Hannibal Lecter como referencia, aunque quizá sea más propio hablar de Seren. En cualquier caso, y pese al aliviaramiento de sentimientos inconscientes que influyen en la personalidad de los personajes por unas infancias traumáticas, la mantis es una excelente serie y sus seis capítulos se hacen cortos. Lo dijo Stephen King y lo aprovecha la autopromoción. Ofrece aspectos terribles que nunca habían sido explorados. Y menos, cabría añadir, de la mano de la bella y dulce caro de bouquet.